¡Ana! ¡Sin bachacando! ¡Ana! ¡Sin bachacando! ¡Menus de la mesa disp implantada en la frantera! ¡Wisses, 87 años! ¡Hombroview que quiten en jacills el номero de un pistoletón! ¡Gracias! 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 ¡Aperte como que nadie nos ha dejado en la espalda! ¡Gracias! 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 Y para avanzar solamente yo pediría que se acercen a los servicios de trago, de chicha y las cocineras. Por favor, señor Cargonte, ¿quiénes son las de las cocineras? Trago y servicio, por favor. Señor, ¿tienen de cuáles son de trago? Trago y chicha, uno solo. ¿Tienen de cuáles son de trago? Trago y servicio, por favor. En Santiago tengo a don Martín, en chicha, está Lourdes. A ver, señora Lourdes. A ver, señoras cocineras. A ver, señoras cocineras. A ver, señoras cocineras. A ver, señora Lourdes, acercarse a la mesa un ratito. Mientras que está viniendo, vamos avanzando ya con... A ver, señoras cocineras. A ver, señoras cocineras. A ver, señoras cocineras, servicio de trago, también de igual manera de chicha también, ¿no? De chicha. Está haciendo servicio, lo que el Cargonte nos ha pedido favor para servir en esta fiesta, ¿no? Porque nuestra fiesta de septiembre es nuestra fiesta patronal. Es fiesta grande para nosotros, de la comunidad de Mayolure. Y así mismo también, como tenemos fiestas grandes, van a venir visitantes de diferentes comunidades. Vamos a estar en esta fiesta llenos, ¿no? Para eso le pediría, ¿cómo se llama? Señoras, servicios. Con voluntad, como ha pedido favor, servirle a los cargantes, a los compañantes, también a los músicos, también, ¿no? Porque a veces en calor también van a tener sed, entonces dale, ¿no? Y así mismo también pediríamos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!